Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Sin duda, ambiente fresco. Esta mañana nos hemos levantado con 4 grados tan solo en Burgos, con 5 en Palencia, medio grado en Cuellar, en Segovia y por debajo de esos 2 grados positivos en Aguilar de Campo, en el norte de Palencia, en la montaña palentina. Esas temperaturas máximas ayer superaban los 33 grados en Miranda de Ebro, en Burgos y también casi llegaban esos 33 en Candeleda, en Ávila. Así vamos a continuar con esos contrastes entre la temperatura mínima y la máxima bastante amplia. Seguimos con ese tiempo estable y seco, con el anticiclón, que sobre todo hoy vuelve a dejar un tiempo soleado, con tan solo algunas nubes altas tipo cirros que van llegando por el noroeste. También las teníamos ayer decorando el cielo por esta zona. De momento ambiente de cielo despejado, con tan solo esas nubes de tipo alto, sobre todo en Galicia, que se han ido adentrando por el Bierzo y que esta tarde las tendremos más hacia el centro y este de la comunidad, pero muy desdibujadas. Ya las tenemos ahora mismo pasallando por el centro de Castilla y León, con ese dominio anticiclónico que todavía persistirá en la jornada de hoy y de mañana. Ese frente que se aleja por el norte, impide el anticiclón que esas borrascas lleguen, pero de cara al viernes sí que un frente nos va a llegar y va a dejar algunos chubascos ya, sobre todo en León, también en Sanabria y de forma dispersa por la tarde en algunos otros puntos. De cara al domingo tendremos precipitaciones más cuantiosas, será un día más otoñal. De momento esas temperaturas máximas hoy, sin muchas variaciones, tienden a subir en el Cantábrico, como ven, con esos colores cálidos. Sin embargo, en León pueden bajar ligeramente. Ya hemos visto que esas mínimas localmente han bajado en algunos puntos. También en Sanabria podríamos tener uno o dos grados menos, en el resto sin cambios, así que temperaturas anormalmente elevadas que siguen dejando ese riesgo de incendios elevado, especialmente en el Cantábrico, en toda la cornisa cantábrica, también en Galicia, en puntos del sistema central, en el sistema ibérico, el Pirineo, también hacia el interior de Cataluña y en puntos del sur del país también ese riesgo, pero sobre todo muy alto o extremo en el extremo norte del país, así que muchísima precaución. Y tenemos esa gráfica que nos indica cómo de anómalo ha sido este episodio, está siendo este episodio de temperaturas elevadas, el más anómalo desde que hay registros. Fíjense cómo a partir del día 20 de septiembre empezaron a subir esas temperaturas. La línea verde es la media y la línea amarilla nos indica cómo a partir del día 30 de septiembre estábamos por encima de la media e incluso por encima del percentil 95, que es la línea roja. Se ha mantenido así por encima de esos valores hasta el día 10 de octubre y la previsión es que hasta el día 20 de octubre esa temperatura no llegue a normalizarse y a ir bajando de manera más notable, así que aunque bajen esas temperaturas vamos a estar por encima de lo que corresponde para esta época del año según la media climática y el periodo de referencia entre 1991 y 2000. Y como ven la temperatura a 1500 metros de altitud nos indica que todavía tenemos esa masa de aire cálido, que nos deja ese tiempo seco y estable con ese dominio anticiclónico, pero ese frente el viernes va a romper y sobre todo va a hacer que esa masa de aire más cálido vaya retirándose. Todavía tendremos temperaturas elevadas, pero no tanto y lo vamos a notar especialmente en el extremo norte del país. De momento esas temperaturas hoy y mañana siguen siendo elevadas, estamos rozando esos 27 grados en León, tanto hoy como mañana, en Valladolid esos 29, que incluso el viernes lo seguiremos teniendo, y en Soria 27 grados, pero fíjense cómo a partir del viernes tienden a bajar, sobre todo en León, se notará ese descenso de cara al sábado y al domingo, sobre todo en las tres ciudades, tendremos ese descenso notable que el domingo hará que nos quedemos incluso entre 10 y 12 grados menos de los que estamos registrando ahora. Así que el domingo será una temperatura más normal para el mes de octubre y para mediados del mes de octubre. Hoy de momento ambiente poco nuboso, como hemos visto, con algunas bandas de nubes altas viajando hacia el este, con 28 grados de máxima en Valladolid, 27 en León, 26 en Segovia o 28 en Burgos, con esos 29 que se volverán a repetir en Salamanca y podrían llegar a los 30 que registramos ayer. Ambiente de verano todavía mañana, con ese cielo poco nuboso, con algunas nubes, sobre todo hacia el interior de Valencia, también alguna nubosidad de tipo alto en la meseta sur, en la meseta norte, irán llegando por el noroeste esas nubes altas que rozarán, sobre todo el Cantábrico, pero poco más. Fíjense cómo llegaremos a los 27 grados de máxima nuevamente en Madrid, 31 en Zaragoza, 30 en Ciudad Real o 34 en Sevilla, con 35 en Badajoz, todavía 31 en Murcia o 34 en Bilbao. Mañana tendremos algo de viento de suroeste que hará que esas temperaturas allí suban. 11 grados de mínima en Bilbao, 10 en Salamanca, 17 en Murcia o 18 en Barcelona. Esas temperaturas mínimas que en el interior siguen siendo algo frescas, pero en el resto, como ven, muy suaves. En Castilla y León, ambiente soleado en la jornada de mañana, con algunas nubes muy decorativas, sobre todo en el extremo norte, algo más compactas en zonas de montaña, pero iremos teniendo esas nubes de tipo alto que dejarán el cielo algo más velado en el extremo norte, en el resto ambiente soleado, con poca nubosidad, como decimos, 29 grados de máxima todavía mañana en Valladolid, 30 en Salamanca o en Zamora, 27 en Soria, en León, también esos 28 de Burgos, de Palencia, 26 en Segovia o 27 en Ávila. Con mínimas frescas en Burgos, en Palencia, todavía esos 5 grados, 8 también en Soria, 10 en León, 9 en Ávila o 10 también en Valladolid o en Zamora. Ambiente muy estable en la jornada de mañana, todavía con esas nubes altas, algo más compactas, como decimos, en la zona de la montaña leonesa, pero sin precipitaciones, dejarán el cielo algo más nuboso, especialmente por la tarde, con temperaturas máximas de 29 y 30 grados hacia el Bierzo, esos 25 de Riaño, 27 de León o 28 en La Bañeza, con mínimas entre los 9 y los 13 grados, aunque en Villafranca del Bierzo no bajarán de los 15. En Burgos y en Palencia, ambiente muy poco nuboso, con algunas nubes decorativas en la montaña palentina, también llegarán a puntos del norte de Burgos y podríamos tenerlas de forma dispersa en otros puntos, pero ambiente soleado con 28 grados de máxima en Palencia, 29 en Priviesca, 28 en Lerma o también 26 en Saldaña, con esas mínimas entre los 3 grados de Aguilar de Campo, ambiente fresco por la mañana y los 8 de Salas de los Infantes o 11 en Velorado. En Soria y en Segovia ambiente muy poco nuboso, dominio del sol durante casi toda la jornada, con temperaturas máximas de 27 grados en Soria, con tan solo 8 de mínima en Cuellar, 8 de mínima, 4 de mínima, 28 de máxima en Segovia, entre los 12 y los 26 de máxima, también en Agreda. Hacia el sur ambiente poco nuboso también por la mañana, algunas brumas sobre todo en puntos de la meseta y fíjense cómo las temperaturas llegarán hasta los 30 grados en Salamanca, en Vitigudino, en Ciudad Rodrigo, 26 en Béjar, 27 en Piedra Ita o en Ávila, con esos 31 de Sotillo de Ladrada y las mínimas no bajarán de los 13 o 14 en el sur de Ávila y en el sur de Salamanca, en el resto en torno a los 7, 10 o 12 grados. En el centro de la comunidad muy despejado en la jornada de mañana, con algunas nubes en tierra de campos, también hacia Sanabria, muy decorativas, 30 grados en Zamora, también en Toro, 29 en Valladolid o en Sienavente, con esos 25 de Sanabria, 4 de mínima, 9 de mínima en Villalar de los Comuneros o 6 en Peñafiel. Para el viernes llegan los cambios, sobre todo se irán nublando con el paso de las horas por la mañana y por la tarde, algunas precipitaciones dispersas que se podrían extender, pero sobre todo se darán en el noroeste, en la montaña de León, Palentina, Asia, Sanabria y en el Bierzo, de forma discreta también en las sierras del sur de Ávila y del sur de Salamanca, con temperaturas que todavía en el este se mantienen, en el oeste tenderán a bajar, como ven, 1 o 2 grados y las mínimas a subir. De cara al sábado, algunas precipitaciones muy dispersas, especialmente en el extremo norte, también se darán por la tarde en el sistema ibérico, pero ambiente más nuboso, con temperaturas que siguen bajando, aquí lo empezaremos a notar más, sobre todo en las máximas. Y de cara al domingo, más precipitaciones y siguen bajando las temperaturas. Les recuerdo, como siempre, la cuenta de Twitter, que es arroba tiempo ciltv o el correo electrónico, el tiempo arroba rtvcil.es, para que nos envíen sus fotos o vídeos. Y hoy empezamos con esa bonita imagen de Villazopé, que en Burgos, Gregorio Mangas, nos la envía con esas nubes de tipo alto. También podemos apreciar nubes de tipo alto en el amanecer en Palencia, con ambiente fresco, según nos decía Marco Antonio Rojo. Y vemos esos cirros, también decorando el embalse de Pontón Alto, en Segovia, enviada por Javier Cibantos, con esos bonitos reflejos. Vemos también esas nubes que decoran de forma de tipo alto el Moncayo, desde Ágreda, en Soria, enviada por Milagros Molero al atardecer. Y por último, nos despedimos con esa bonita puesta de sol desde Villascusa, en Zamora, enviada por Nuria Sánchez. Pasen buena tarde, les veo después. Gracias. Gracias. Gracias.